se inició con un blog de maternidad donde había una comunidad inspirada en nuestra hija Antonia entonces yo me aventuro a emprender este proyecto porque vi esta comunidad donde las mamás son parte de y fue por ello que nosotros nos aventuramos a crear un espacio físico la idea de nosotros siempre ha sido fomentar la unión familiar que vengan y puedan encontrar las necesidades de padres en general que probablemente por el día a día los padres nos perdemos la verdad que nosotros iniciamos el negocio y tuvimos un primer local siempre pensamos y quisimos darle un espacio a gente que esté vinculada también con niños a gente que a algunas mamás que quieren volver a reinsertarse en el mundo laboral nosotros como empresa siempre hemos buscado empoderar a la mujer nuestros puestos de trabajo en su 90 95% son madres que nuevamente están recetándose al mundo laboral tenemos un servicio de tienda con más de 60 marcas de mamás emprendedoras que desde su casa van creando sus propias marcas el año 2020 que nos ha tocado afrontar ha sido un año bastante duro bastante difícil para todos pero mi primera palabra que se me viene a la mente fue sostener es difícil es duro teníamos una línea de proyección bastante atractiva este año tendríamos que haber abierto un local en trujillo un otro local más en lima pero al vernos cerrados con el rubro de entretenimiento era el último rubro que probablemente se reactivara lo que hicimos fue crear potenciar nuestro ecommerce nuestra proyección de ventas con respecto a la prepandemia y durante la pandemia nuestro ecommerce fue un 40% más de lo que se vendía igual es una plataforma que ha estado con nosotros desde el inicio la verdad que nosotros estamos bastante contentos definitivamente si es un consejo con que darles es tener mucha paciencia mucha dedicación mucha pasión por lo que uno hacen siempre aconsejo que el emprendimiento que lo hagan lo hagan porque realmente les gusta que sientan que no es una chamba que sigan sosteniendo para que sigan avanzando que vuelvan a abrir sus alas y que vuelvan a salir adelante que vuelvan a soñar que vuelvan a apasionarse que tengan mucha paciencia